Hoy le damos la bienvenida a una persona muy conocida en San Pedro, una persona que trabaja también por San Pedro y bueno, lo da todo por San Pedro. Y hoy es muy especial para nosotros poderlo entrevistar después también de su nombramiento, ¿no? Se trata de Juan Andrés Gómez Duarte, que ha venido hoy al estudio, pues para hablarnos de muchas cosas muy bonitas que han pasado recientemente y ya aprovechamos para darle la enhorabuena. Bueno, bienvenido a este estudio de televisión en San Pedro y enhorabuena. Muchísimas gracias. Que ya eres tú, pertenece ya oficialmente al hermano mayor de la hermandad de San Pedro, ¿no? Con todos los papeles. Y además muy reciente, ¿no? De hace unos minutos, ¿no? Sí, hace un mes y medio, más o menos, que estábamos ahí ya en el cargo. ¿Cómo ha sido tomar ya la responsabilidad? ¿Por qué no es responsabilidad más? La verdad que sí. Yo estoy vinculado a la hermandad de siempre, desde el principio. Pero siempre en segundo plano. Creo que era desde 1999 había leído yo algo tuyo de... Sí, sí, sí. Hace un montón, ¿no? Hace un montón, hace un montón de años. Y la verdad que siempre he estado muy ligado a la hermandad. He estado siempre en casi todas las juntas de gobierno, menos en la última de Miguel Ángel Mata. Y claro, siempre, como te digo, en segundo plano. Meterme ahora en primera plana y echarme las responsabilidades de llevarla a la junta, pues... Pues la verdad que asusta un poco. Pero bueno, tengo una... Creo que muy buena junta de gobierno. Son todos amigos y... Estamos convencidos que lo vamos a decir. Bueno, y para hacer el rodaje y arrancar, te has ido a Avila, ¿no? También, esto es una noticia muy flequita, una noticia muy reciente, que seguro que tendréis todos también ahí por las redes, ¿no? Sí, eso ha sido... Vamos, es que ha sido arrancar y echarme la carretera. Nos hemos encontrado que había programado lo que era el hermanamiento con Arenas de San Pedro y, por la parte que nos toca de la hermandad, lo que era la celebración del cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro. Qué bueno, que me ha preguntado bien Barbella, que si esto tenía algo que ver con Jesús y Julián Muñoz, que eran de ahí. No, no, no hay nada. No, 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 no tiene nada que ver con ellos, pero sí que uno que fue alcalde de Arenas de San Pedro, Felipe Placencia, que fue hermano de los fallecidos, fue hermano de nuestra hermandad y muy vinculado por la hermandad y siempre iniciaron ellos los trámites. O sea, que viene también de muy lejos, no tanto, pero... Y ya por fin, ¿no? Y ya por fin esa realidad. Bueno, pues vamos a destacar las cosas bonitas, cómo ha sido todo desde que habéis llegado, la puesta en escena, la vuelta, cómo ha sido todo. Ha sido increíble, ¿sabes verdad? Ha sido increíble porque fue llegar en, no sé, era el 7 menos cuarto, cuando el autobús llegaba a la plaza y ya me estaban llamando, oye, tenéis la ofrenda floral. Y ya fue un ópera. Aquí hay una, en el centro hay una imagen muy bonita de San Pedro, muy antigua, y todos los años le hacen una ofrenda floral para el 19 de octubre. En este caso, como es algo extraordinario, pues también se la han hecho ahora. Entonces, llegamos y estuvimos participando con ellos. Y ya te digo, ya era un acto detrás de otro. Es increíble cómo ha organizado ellos. Y bueno, las imágenes son las mismas, bueno, casi, casi iguales, no exactas, ¿no? Pero que hemos visto la imagen que nos han mandado de allí y la de aquí, la que tenemos aquí, ¿no? Del santo. Sí. ¿Igual le faltaba la paloma o qué diferencia? No, la diferencia es, aparte de que lleva telas, que está vestido con telas, es un poco más recio, más, como más mayor. Pero hay muchísimas imágenes de él. Y creo que nosotros tenemos el de los más jovencitos. O sea, tenemos un santo que se ve muy joven. Pero, en definitiva, el balonismo, la paloma, el libro... Que a nuestro que no envejece. A nuestro que no envejece. Que está preciosa. Que está muy guapo. Sí, y bueno, la verdad es que ha sido una jornada muy completa, ¿no? En que, bueno, había actuaciones y todo, tenemos que mencionar, porque también son personales de San Pedro, como Juanjo Alcántara. Juanjo Alcántara. Y, bueno, y Juan de Lola, que también son genial, ¿no? Geniales, geniales. Y, bueno, allí reventaron a aquellos. Allí estaba la gente. Como decía los humoristas, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotados. Abarrotados, abarrotados. Estuvieron geniales ellos. Bueno, además, como conociéndolo como lo conocemos, que son ellos muy buenas personas y muy simpáticos y alegres. Tenían aquello que era, vamos, lo tenían todo levantado en pie. Bueno, este acto, la verdad es que se hace como, yo creo que estos cosas se hace por el que uno lo siente, ¿no? Por el corazón, ¿no? ¿Cuál ha sido de esos momentos que ha vivido? ¿Cuál es el que recetarías más, no? ¿Qué momento ha sido el más emotivo para ti? Ha sido mucho, pero el escuchar allí, en Ávila, a tantísimos kilómetros de San Pedro, de aquí de nuestro pueblo, escuchar, ir a San Pedro de Alcántara y decirlo allí, como lo dicen, con la misma devoción y la misma alegría que lo decimos aquí nosotros, por la verdad que te chocaba, pero a la vez te daba mucha alegría. Y el hecho de que nos dejaran de portar al santo, lo tenían muy bien organizado, salen desde allí desde el santuario y lo llevaban hacia el pueblo en una procesión extraordinaria y lo tenían medido para que todo el que quisiera del pueblo y asociaciones, peñas, pudieran llevarlo y a nosotros nos permitieron de llevarlo un platito. Y eso fue ya... Además que nos lo has mandado, nos mandaron a la imagen y estaban ahí portándolo. Todo eso ha sido increíble. Y ese, háblanos de ese hermanamiento, ¿no? Porque, ¿qué conlleva el hermanamiento? ¿Tendrán ellos que venir también aquí en otra ocasión por esta fecha o en fecha nuestra? ¿Qué conlleva hacer este hermanamiento? El hermanamiento, el primero, son entre dos plenos, es un pleno extraordinario que se realizaron ahí en Arena y otro pleno extraordinario que se realizarán aquí en septiembre. Si no recuerdo mal, creo que el 24 o 25 de septiembre y vienen ellos desde allí y se hace otro pleno. Claro, les toca a ellos, ¿no? De volver aquí y nosotros devolverle los bienes que se han portado. Claro, y ya pues tendrá ahí un contacto, ¿no? de eso, como el nombre dice, hermandad, ¿no? De hermanos, ya, ¿no? De colaborar en lo que... Sí, el hermanamiento, yo creo que, vamos, creo que seguro lo ha favorecido a Santos. O sea, porque tenemos la misma devoción, pero el mismo patrón. Los sanperreños llevamos años viendo a Arenas de San Pedro, ya lo conocemos de otras excursiones de la hermandad, de viajes particulares. O sea, que ese contacto siempre ha estado ahí. Se llama mucho eso. Ellos saben que hay un San Pedro de Alcántara, a la Costa del Sol, y nosotros sabemos que en la Arena de San Pedro estaba enterrado nuestro patrón. Sí, además que conocemos muchos empresarios de San Pedro, que algunas veces cuando nos hemos dado cita también en otro evento, mejor en la Sopa Mondeña, que coincidía en esa fecha, lo mismo y tal, nos han dicho, no, es que estoy en lo de San Pedro, pero en Ávila, ¿no? Aquí, ¿no? Que eso lo vengo yo escuchando hace años, ¿no? Sí, sí, el día más. Y vamos por la calle, bueno, nada más que llegaste, sino hace como matrimonio. Hola, mira lo que necesité, aquí estamos. Nosotros tenemos casa en San Pedro, en Guadalmina, y estamos seis meses allí, seis meses aquí, lo que va a gastar, una familia encantadora. De hecho, nos regalaron, vinieron el último día con unas dos cajas de dulces. Bueno, qué bonito. Y de verse para cruzar el viaje de Puerta, dijo, qué bonito. Y así todo, por la calle, yo conozco tu pueblo, yo estaba allí, o mi novio me fue en Girola, y el 19 de octubre, como no puede venir hasta aquí, se acerca a San Pedro y celebra con un cero. Esa cosa la verdad que es muy bonita. Avila es preciosa, además, es una ciudad preciosa. aquello que está en el sur, todo lo que es la Sierra de Gredo, estaba en Nevada, pero luego aquí tienen un microprima, le llaman la Andalucía de Aria. Y entonces hemos llegado allí y pareciera que estábamos... Igual, ¿verdad? Estupendo, ¿no? Vamos a hablar, vamos de la hermandad también, porque como la he tomado ahora nuevo y es tan reciente, ¿cómo te has encontrado todo el tinglao? El tinglao, bien, bien, bien. ¿Cómo te has encontrado? Bien, hombre, la que nació los dos años de pandemia, pero eso lo hemos sufrido todo, que esto se ha quedado todo un poco más parado porque no se podía hacer nada, pero muy bien, muy bien, con el listón muy alto. ¿Qué necesidades ves que hay... prioritariamente, ¿no? ¿Algunas necesidades que...? Hombre, queremos aumentar el número de hermanos para poder seguir haciendo más cosas de las que hacemos. Creo que San Pedro se merece, o la hermandad de San Pedro con tantísimos habitantes se merecen muchos más hermanos y como yo digo, tenemos la casa hermandad, esa, tenemos un trono, tenemos los exteros, tenemos todo, digo, en árbol nos tenemos que meter y quiero a mover si somos capaces de sacarlo una banda de musita. Ah, bueno, mira, eso sería fantástico, ¿no? Para que suene. Algo que suene, ¿no? Algo que suene, ¿no? Y me gustaría, hombre, yo creo que aquí también tantísimos habitantes, tiene que haber muchos niños, mucha gente que tenga ganas de... Claro. Bueno, aunque parezca que falta mucho para la feria de San Pedro, porque ya tenemos la de Marbella en junio, pero parece que, bueno, obturre, parece que falta mucho, pero luego el tiempo se echa encima, ¿no? ¿Qué estáis preparando? ¿Estáis ya moviendo hilos y haciendo cosas? Este año tenemos, tenemos, digamos, sesión doble, porque claro, como ellos vuelven, los de Arena de San Pedro, vienen en septiembre, pues tenemos ahí una serie de actos que también nos gustaría, porque el cuarto centenario es tanto para su patrón como para nuestro que es el mismo. Entonces queremos realizar una serie de actos, lo que pasa es que todavía son muchas las ideas que tenemos, pero claro, tenemos que hablar también con nuestro párroco y consensuarlas para que todas salgan adelante. que nos gustaría una misa de campaña, una misa en la plaza, porque de allí se supone que va a venir bastante gente. Entonces nos gustaría hacer una misa igual que ellos nos han hecho allí, pues ponernos aquí en San Pedro o en la plaza también. Claro, me imagino también que solicitaréis barras y tal, porque muchas veces hay que mover cosas para poder sacar luego las procesiones y tal, que se necesitan también económicamente, hay una necesidad también. Las barras que siempre hemos solicitado para sacar algo más y de dinero ha sido la noche de San Juan, que espero que este año ya se pueda celebrar en condiciones y la elección de las reinas, que también solemos cogerla. Esas son las dos barras. Luego en feria ya, ya nos dedicamos al patrón porque es mucho trabajo, sube el trono, vas a San Pedro, tienes que colocarlo, las flores, ya sería imposible ya meternos en una barra de feria, eso sería ya una locura. Es verdad, también tendréis que disfrutar de la familia y también hacer cosas. Después, llega San Pedro, llega el 19 de octubre y ya una vez que ya termina la procesión, ya es como que se relaja y dice, ahora empiezo yo las ferias. Me digo que sea el último día y el primero, pero es cuando nos empieza a nosotros. ¿Cuántos? Me decía que hacía falta más en manos, ¿no? Más personas que colaboraran y tal. ¿Cuántos estáis ahora? Yo ahora estamos entre los 500 y 600. Tenemos que hacer el recuento y vamos con un sistema informático también para tenerlo un poco más controlado y eso. Pero yo creo que en torno a 500, 600 hermanos. O sea que está bien, ¿no? Vamos que no se falta más. Siempre se falta más, ¿no? Siempre se falta más. Cuanto más, pues más fuerza se hace, Cuanto más, pues más se puede ayudar. Claro, ¿Y qué más actividades haces durante el año? Bueno, la acabas de retomar, pero, bueno, algunas cosas seguirán iguales o va a haber muchos cambios. ¿Tu objetivo y tu proyecto cuál van a ser? ¿Cuándo es ahora? Seguiremos con el homenaje al Marqués del Duero que es el 27 de junio que normalmente colaboramos con la Asociación 1860 y José Luis Casado y sacamos siempre alguna, no sé, algo, algo que haya inédito del Marqués del Duero. Entonces este año queremos también volver a retomarlo porque con el tema de la pandemia pues se preparó un poco y queremos también pues recuperar fotografías antiguas. Nosotros la parte histórica esa también la llevamos y entonces eso queremos seguir con ello. Y ya, y luego ya dedicarnos al patrón en octubre. Cada vez una persona una vez que me dijo, dice, pero para hacer, para pertenecer una cofradía o para ser hermano mayor hay que ser religioso, hay que ser cristiano. Y la verdad que sí, además tiene unos preceptos ahí que los tienen que cumplir. Aparte de que alguien que quiera colaborar y no lo haga por, porque sea realmente creyente, que sea religioso, cristiana. Hay gente que no cree en nada pero ven al patrón y se arrodillan y se arrodillan y a lo mejor a través de él están viendo a su madre o a su abuela o al padre de que él los sacaba y en procesión y no creyó o no va a una misa. Pero nosotros, vamos, no nos piden que seamos santos pero que seamos como una misa, ¿no? Yo creo que la religión realmente y hace toda la misma, ¿no? Que usiste en ser buena persona, ¿no? Así es, así es. Y ha sido bien y me he reído tanto la nada. Es verdad, ¿no? Contento entonces de haber retomado bueno, algo que tú llevabas tanto tiempo ya dije antes de 1999 que todos te votaron sin problema, ¿no? Todos, todos los mismos. A ver si hay alguna en contra, pero no, todo bien. Son personas que hay mucho tiempo, ¿no? Con esto, que no es... Yo ya lo dejé con Miguel Ángel no por nada, sino porque necesitaba también un respiro y bueno, hay que entrar a gente nueva porque siempre estamos los mismos. Es verdad, que mucho peso para una persona, ¿no? Que hay que cambiar. bueno, que entré nuevo con nuevas ilusiones, con nuevas ganas de hacer cosas y entró una junta que hizo muchísimas cosas y ahora pues me dijeron oye, ¿qué te parece? Dar salto ya. Y digo, bueno, venga, ahora ve el momento y así lo hice. Bueno, entonces un llamamiento a todas las personas. Ella nos ha dicho que para San Juan que ahora es en junio porque ya que cambia todo y ya empezamos con el veranito y todo eso. Que tenéis un evento que puede participar también en todo el que quiera. Sí, que estemos en la playa de San Pedro en el Paseo Marítimo, montamos una barra, quemamos los muñecos, que se llevamos también muchísimos años haciendo. Antes lo hacíamos aquí en la plaza de la iglesia pero ya como ando se trasladó todos a la playa pues no fui ni a la playa. Porque ese es un llamamiento que luego hay gente que pregunta ¿y para San Juan qué hay? ¿qué podemos hacer? ¿y dos? Yo siempre vengo aquí a San Pedro. A la playa. Y el ambiente que tenemos aquí en San Pedro. Yo siempre, yo en San Juan siempre estoy aquí en San Pedro porque me encanta el ambiente en cualquier sitio que estés. pero... La verdad es que yo nos pegamos unas realizas de trabajo porque claro, hay muchísima gente pero muy bien porque con ese dinero también nos da para seguir haciendo cosas para engrandecer más que cabe el día de San Pedro. Bueno, la verdad es que te doy la enhorabuena por ese evento tan bonito que había hecho que he visto las imágenes y me he emocionado verlas. Precioso. Precioso, precioso. Pero me gustaría ser mi situado por el hecho que esto no lo ha organizado la hermana. O sea, nosotros nos han invitado desde Arena de San Pedro nos invitaron a acudir. Es que hay... Sí, está bien que lo digas porque es así que se acabe... No nos había avisado o me gustaría venir y no había organizado esto y no ha sido así. Nosotros nos invitó la Corporación de Arena de San Pedro y nosotros, pues, claro, pudimos lo que era la Junta de Gobierno actual y la Junta de Gobierno anteriores que hacía ello también que tenía que al lado era así. Vinieron Paco López como primer hermano mayor lo con el sacón y ya que no pudo venir pero el resto que eran éramos miembros de la Junta de Gobierno que no ha sido nada organizado por la hermandad. se ve en la foto las personas que asistieron pero bueno que el que quiera como se siempre vaya a ser otro de las monedas de aquí. Estaremos con las cámaras para grabar y eso lo va a ser único. Bueno, que como te conoces y al camino ya sabes que tienes que venir más veces a contarnos todas las novedades y todo lo que hagáis que sean bien recibidos y nosotros es un placer de verdad muchas gracias por darnos tu tiempo que este tiempo que tú tienes pues para tu trabajo o para otras cosas pues esté aquí con nosotros contando y a todos nuestros telespectadores y es un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias Juan Andrés cuando necesite ir. Gracias. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos ahora.